...de quién es mejor en FIFA, Cristiano Ronaldo o Messi. He formado un equipo entero de Cristiano Ronaldos y Leo Messi usando sus cartas base de FIFA 13 a FIFA 23. Y cada Cristiano y cada Messi tienen las estadísticas que tenían en su carta base de Ultimate Team. Este es el once de Cristiano utilizando sus cartas base de FIFA 13 a FIFA 23. Y este de aquí es el de Messi. Antes de que el FIFA diga quién es mejor, las matemáticas tienen algo que decir. He calculado la media de cada estadística de Messi de FIFA 13 a FIFA 23 y lo mismo con Cristiano. Y ha salido esto de aquí, Messi tiene 88 de ritmo y Cristiano 89. Por lo que Cristiano gana en ritmo, también gana en el disparo. En el pase no, gana Messi, lo veo bien. En el regate gana Messi también, que lo veo lógico. Y bueno, en defensa y en físico gana Cristiano. ¿Quién ganará este duelo de leyendas, Cristiano o Messi? Empezamos. ¿Estás cansado de enfrentarte contra equipos que son muchísimo mejor que el tuyo? Nombre del partido, Misión Imposible 4. Si es así, dale click al link de la descripción que te llevará a Yousef Mbaye, la página más barata, rápida y segura para comprar y vender tus monedas de FIFA 23. Y utiliza el código Yousef para ahorrarte aún más dinero. Ya está todo listo para empezar esta primera ronda, tanda de penaltis. Yo sinceramente creo que, bueno, tirando penaltis es mejor Cristiano. Ahí estamos viendo los números de Cristiano y también de Messi. Pues bueno, Cristiano tiene muchísimo más en penalti que Messi, pero venga, vamos a ver qué tal va. Que igual hay sorpresas, ¿no? Empieza Cristiano, gol de Cristiano. Ahí está, Messi. Gol de Messi. Ese era el Messi de FIFA 15. Pues de momento todos han acertado. Este es Cristiano Ronaldo FIFA 13. Bueno, ¿pero qué ha pasado ahí? Este es Messi de FIFA 13. Ojo, Messi, gol de Messi. Este es Cristiano de FIFA 19. Ojo, también la falló. Pero bueno, ¿y esto? Este es Messi de FIFA 14. A ver dónde la pone. Ojo, gol de Messi. Mira qué pequeño se ve Messi en la portería, madre mía. Ahí está Cristiano, el de FIFA 18. Si la falla pierden. Cristiano fuera. Sorpresa en este primer duelo. La tanda de penaltis la gana, Leo Messi. Mira cuántos Messi hay por ahí, ¿eh? Qué guay. Venga, vamos ahora a por la siguiente ronda. Ya estamos aquí en esta segunda ronda. Este estadio está muy chulo. Aquí como invierno. Esto parece que estamos en el mapa este de Fortnite. Y bueno, pues este sería el once de Cristiano Ronaldo. Estaría formado por la carta de Cristiano de FIFA 21, FIFA 20, FIFA 16, FIFA 23 y FIFA 14. Y este de aquí es el de Leo Messi. La carta de FIFA 20, carta de FIFA 22, FIFA 15, FIFA 19 y FIFA 21. Venga, empezamos primero con el Cristiano de FIFA 23. Ahí va. Cristiano fuera. Ahora le pega el Messi de FIFA 15, el portero. Ojo, paradón. Ahora le pega Cristiano de FIFA 14 y la paró Messi. Este es el Messi de FIFA 21. La paró Cristiano. Cristiano de FIFA 20, fuera. Y si ahora marca el Messi de FIFA 22, pues bueno, gana esta ronda Messi. Ahí va Messi. Gol de Messi. Otra ronda que gana Leo Messi. 2 a 0 en global. Messi destroza a Cristiano en el tema de penaltis. Vamos ahora a por la tercera ronda. Ya estamos aquí listos y bueno, este estadio está muy chulo. Es uno nuevo para FIFA 23. Y bueno, este es el once de Cristiano Ronaldo. Y este es el de Messi. Pues bueno, primer balón para Messi. Ojo, Messi fuera. Onda, qué porterías más grandes. Las porterías son muy grandes, ¿no? Para un partido de vuelta. No me lo esperaba. Este es Cristiano. Balón para Cristiano, claro. A ver, ojo, ataca el equipo de Cristiano. Bueno, vaya patada, ¿eh? No me esperaba esas porterías. Ojo, qué buena jugada. Messi, bueno, qué paradón de Cristiano. Vaya parada de Cristiano, ¿eh? Ahí está, el centro. Ojo, Messi, estando a la falla. Ahí está el primero de Messi. Y marcó el Messi de FIFA 19. Pues bueno, empieza ganando Messi. Ataca Cristiano Ronaldo. El cabezazo fuera. Cuidado que ataca Leo Messi. Se la pasa a Messi otra vez. Bueno, vaya golazo. Vaya antítico golazo. Aquí estamos viendo la repetición. Bueno, vaya trallazo, ¿eh? Imparable para Cristiano. Este es Cristiano Ronaldo desde fuera. Bueno, qué paradón de Messi. Ahí va el córner que la pone el portero. Cuidado, a ver qué hace Cristiano. Ojo, marca el portero, ¿eh? Oh, qué paradón de Messi. Saca el córner. Cuidado con él. Rechace gol de Cristiano. Marca Cristiano de FIFA 18. Esta puede ser buena, ¿eh? Ataca Cristiano. Tres para dos. Cristiano desde fuera. Gol de Cristiano. Empate el partido. La tiene Cristiano. Uy, ¿qué pasó ahí? Cuidado con esta, ¿eh? Ataca Cristiano. Este es Cristiano. A ver, ojo. Cristiano. Bueno, vaya zambombazo. Y vaya golazo. Ni la ha visto venir Messi, ¿eh? Ni la ha visto venir. Ataca el equipo de Leo Messi. Ojo, desde fuera. Bueno, vaya golazo. Vaya auténtico golazo. Gol marca de la casa de Leo Messi. Tres a tres. Vaya partidazo, ¿eh? Tres a tres. Ojo, cuidado que la tiene Cristiano, ¿eh? Le pega a Cristiano. ¿Para dónde, Messi? Pero bueno, ¿y ese saque de Messi? Cristiano también saca así, ¿eh? Ahí está. Qué guay. Este es Messi de FIFA 18. Hay espacios, ¿eh? Cuidado con Messi. Este es Messi desde fuera. Bueno, qué golazo con la diestra. Vaya auténtico golazo del Messi de FIFA 19. Tres a cuatro. Ahí está la respuesta del bicho. Bueno, ¿qué para dónde, Messi? Se prepara para sacar el córner. A ver, Cristiano de FIFA 17. La pone atrás. Y gol de Cristiano. Gol del Cristiano de FIFA 13. Este es Messi de FIFA 19. La pone atrás. Uf, ¿qué para dónde, Cristiano? Sigue atacando el equipo de Messi. Messi desde fuera. Qué trallazo. Y qué golazo del Messi de FIFA 19. Cuatro a cinco en global. Habrá que ver si hay tiempo para que Cristiano marque el quinto. Y hay tiempo de sobra para eso. Y más. Bueno, qué golazo. Qué auténtico golazo de Cristiano del FIFA 20. Cinco a cinco. Ataca Messi. Cuidado con Leo. Ojo, Messi de FIFA 19. Otro gol. Esto es un no parar. Otro gol de Messi. Cada ataque es prácticamente un gol. Cuidado que ataca Cristiano ahora. Ahí va Cristiano. El bicho. Bueno, vaya trallazo. Imparable eso para Leo Messi. Golazo de Cristiano de FIFA 17. Qué buena triangulazón. Y bueno, vaya golazo. Qué auténtico golazo de Leo Messi. Grandísima definición ahí de Leo Messi. Bueno, ¿cuánto vamos ya? Ya he perdido la cuenta. ¿Cuánto vamos? 6 a 7 en global para Leo Messi. Cuidado, espérate. Que ataca Cristiano. Cristiano. Bueno, 7 a 7. ¿Quién ganará este partido? Cuidado que ataca Messi. Ojo, boleón. Bueno, vaya parada de Cristiano. Ataca Cristiano. ¿Quién ganará? Cristiano desde fuera. Bueno, qué trallazo. Se adelanta Cristiano. Este es Messi atacando otra vez. Y bueno, Messi tiene que remontar este partido. Ahí va. Leo Messi. Bueno, se la regaló a Cristiano. Este es Cristiano de FIFA 17. Bueno, qué balón. Cristiano de FIFA 20. Gol de Cristiano. 9 a 7. Acabe como acabe. Vaya partidazo. Bueno, vaya golazo de Messi ahora. 9 a 8. Espérate que esto aún no ha acabado. Golazo de Messi. Messi tiene la última para empatar el partido. Cuidado, es la última, ¿eh? Es la última. Últimos 10 segundos. Ahí va. Messi le pega. Qué golazo de Messi. 9 a 9. Como se nota que estamos ante dos de los mejores del mundo, ¿eh? 3, 2, 1. Y final del partido de vuelta. Ya se acabó el tiempo reglamentario, pero vamos a jugar la prórroga. A ver quién acaba ganando. Ataca Leo Messi. Ojo. Hay espacios, ¿eh? Messi desde fuera. Buah. Qué golazo. Qué auténtico golazo. Se adelanta de nuevo Leo Messi. Ataca el equipo de Messi. Bueno, espérate que la perdieron. Cristiano de FIFA 20. Golazo de Cristiano. A ver, ataca Leo Messi. Gol de Messi. No llegó Cristiano. 10 a 11. Pues otra vez que tiene que remontar Cristiano. A ver si es capaz de hacerlo o no. Últimos 15 segundos de esta primera parte de la prórroga. A ver, ataca Cristiano. Espérate, cuidado. Que puede ser que venga otro de Messi. Últimos segundos. Ojo. Messi desde fuera. Golazo de Messi. 10 a 12. ¿Será capaz de remontar esto Cristiano? Habrá que verlo. Venga, empieza la segunda parte de la prórroga. Ataca Cristiano. Ojo. Gol de Cristiano. Ojo. Cuidado que la perdieron, eh. Ataca Cristiano. Ataca el bicho. Aquí pueden empatar. Cristiano. Cristiano de FIFA 18. Gol de Cristiano. Imparable para Messi. Cuidado, que la cortó Cristiano. Cristiano. Ahí tiene. El mano a mano. Cristiano. ¿Qué para dónde Messi? Y ojo, el córner. Casi marca Cristiano. Otro córner más. Y bueno, otro palo de Cristiano. Madre mía, qué partido. Y con esto se acaba el partido de vuelta. 12 a 12. Y el partido se decide desde el punto de penalti. Empieza pegándole Cristiano de FIFA 14. Gol de Cristiano. Está muy chula la portería. Me gusta. Este es Messi de FIFA 14. Qué golazo. Qué pequeño se le ve Messi, eh. Ojo. Uy, casi la para, eh. Este es Messi de FIFA 22. Gol de Messi. Este es Cristiano de FIFA 20. Al palo. Este es Messi de FIFA 19. Ojo, paró Cristiano. Ahora va Cristiano de FIFA 17. Gol de Cristiano. Aquí están pasando cosas. Si falla Messi, gana Cristiano. Messi. Gol de Messi. Este es Cristiano de FIFA 18. Golazo. Este es Messi de FIFA 18. A ver, Messi de FIFA 18. Uy, casi la para Cristiano. Este es Cristiano de FIFA 14. Gol. Ya todos los penaltis que lance Messi son muerte súbita, la verdad. Este es Messi de FIFA 14. Gol de Messi. Este es Cristiano de FIFA 13. Golazo de Cristiano. Messi de FIFA 22. Y golazo de Messi. Cristiano de FIFA 20. Gol de Cristiano. Ahí va. Leo Messi. Paró Cristiano. Por lo que esta tercera ronda la gana Cristiano Ronaldo. Ahora vamos a por la última ronda. Final de la Champions. Ahí está el equipo de los 11 Cristianos. Vamos a adivinar cuál es el Cristiano de FIFA 23. Y estos son los 11 Messis que sí se parecen a algo más. Messi la abre para el Messi de FIFA 23. Cuidado. Messi. Gol de Messi. Muy dominador el equipo de Leo Messi. Muy dominador. Este es Messi de FIFA 16. Filtra ese pase. Bueno. Qué jugada. Messi. Este es Messi de FIFA 16. Oye. ¿Qué para dónde Cristiano? Messi para Messi. Ojo. Messi de FIFA 14. Messi. Gol de Messi del FIFA 13. Ojo que puede venir otro. No hay defensa. Literalmente no hay defensa. Este es Messi. La pone atrás. Gol de Messi del FIFA 16. De momento el equipo de Cristiano no ha hecho prácticamente nada. A ver. Cristiano de FIFA 15. A ver. ¿Qué hace Cristiano? Se la pone. Bueno. Qué regate. Cristiano de FIFA 20. A ver. Nada. Con muchos espacios Messi. Bueno. Filtra ese balón. Qué buena. Uh. Madre mía. Qué regate. Este es Messi. La pone atrás. Gol de Messi. Cristiano aquí tiene la oportunidad de recortar distancias. Cristiano. Bueno. La que ha fallado. Messi la pone en el área. Ojo. Messi. Qué golazo. Cristiano de FIFA 17. La pone atrás para Cristiano. Gol de Cristiano. 1-5. Al menos marca Cristiano. El partido está muy cuesta arriba. Pues bueno. A ver qué pasa. Otro ataque más. Bueno. Qué buena. Cristiano. Ojo. Cuidado que Cristiano no ha dicho su última palabra. Cuidado con el bicho. No. Hay cambios. No. Sale un Messi. Y entra este de aquí. Cristiano de FIFA 23. Ojo. Cristiano. Qué paradón de Messi. Este es Cristiano de FIFA 21. Golazo de Cristiano de FIFA 14. Cristiano puede tener la última. Ojo. Qué pase. Cristiano. Gol de Cristiano. Espérate. Cuidado. Espérate. 4-5. Pero Cristiano reaccionó muy tarde. Este duelo lo gana Leo Messi. Ahí estamos viendo a todos los Messi celebrando este duelo que gana 3-1 en global. Espero que os haya gustado este duelo de leyendas. Dale a like y suscribíos para más y nos vemos. Adiós.